El IBEX 35 suma un 0,11% al mediodía hasta los 9.415 puntos después de haber comenzado la sesión en negativo lastrado por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Y es que en una jornada sin grandes referencias macroeconómicas, los inversores están pendientes de que China contraata que a los aranceles de 200.000 millones de dólares anunciados por la administración de Donald Trump. En este contexto, las bolsas europeas están tranquilas a la espera de la apertura de Wall Street. Todas las plazas europeas cotizan en verde, a excepción de Milán, que se deja un leve 0,06%. Dentro del IBEX 35, Visco Fan es la compañía más artista, mientras que Mediaset es la más castigada. Y en el mercado de deuda, la prima de riesgo española se sitúa en el entorno de los 103 puntos básicos después de que el Tesoro Público Español haya colocado 2.000 millones de euros en letras a corto plazo con rendimientos negativos. Ya en el mercado de divisas, el euro se cambia por 1 dólar con 16 centavos, mientras que en el mercado de materias primas, el barril de crudo Brent, el de referencia en Europa, se paga a media sesión a 79 dólares con 6 centavos.